Hola jóvenes, bienvenidos a una polimedia más a la clase de matemáticas 4 de un décimo grado de BCH, la lección de elementos básicos de geometría, la unidad de geometría. Mi nombre es Franklin Fogón, siempre es un gusto saludarles y hoy analizaremos la clase número 15, sólidos, específicamente el área superficial y el volumen. El objetivo es calcular el área superficial y volumen de cuerpos sólidos. Los materiales a utilizar son libro de texto, cuaderno, lápices, entre otros. Vamos a preservarnos un poco ya que es un vídeo un poquito largo en comparación con los anteriores. Vamos a analizar un poquito, como les comentaba, sobre sólido, área superficial y volumen de justamente estos sólidos. Pero primero, iniciamos hablando sobre qué es un cuerpo sólido. Justamente es una porción del espacio limitado por superficies. En otras palabras, es un objeto tridimensional que va a tener tres dimensiones, como estos. Podemos tener una pirámide, podemos tener una esfera, podemos tener un cubo o un prisma. Y esta es un cuerpo sólido debido a que está limitado por varias superficies. O bien, más adelante vamos a ver, limitado por polígonos. Los poliedros son cuerpos sólidos limitados por polígonos planos. Ojo con esto, deben de ser polígonos planos. Sus elementos característicos, pues, son caras, aristas y los vértices, son los más comunes. También se les conoce como poliedros pitagóricos. Y aquí tenemos algunos de ellos, lo que es el tetraedro, el cubo comúnmente lo conocemos, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Ahí están los cinco poliedros que son mucho más comunes. Muy bien, iniciamos hablando sobre algunos de ellos. El primero es el cilindro. Fíjense bien que el cilindro es un cuerpo que está generado por un rectángulo que se hace girar por uno de sus extremos, o uno de sus lados, llamémoslo. Aquí está definido el triángulo. Mira, acá está el R, aquí tenemos la altura y por acá voy a trazar el otro lado. Entonces lo hacemos girar en uno de este eje, o uno de sus lados, y lo que nos genera es, en realidad, un cilindro. Cilindro al cual se le puede calcular el área superficial y el volumen, justamente. El área superficial, es decir, todo ese contorno o ese espacio que ocupa de dos dimensiones, es igual a 2pi por R por H más R, donde A A sub S es el área superficial, el R es el radio, H es altura, y tenemos la fórmula del volumen. El volumen va a ser igual al área de la base por la altura. Área de la base, pues podemos notar de que es un círculo, entonces va a ser igual a pi por R al cuadrado, multiplicado por la H. Ese es el volumen, donde sabemos de que A sub B es el área de la base, y B es el volumen que ocupa este sólido. Muy bien, el siguiente a analizar es el cono. El cono es el cuerpo de revolución generado por un triángulo rectángulo al hacerse girar uno de sus catetos. Si ustedes se fijan que podemos tener esta, que es la altura, aquí se forma un ángulo de 90 grados, y aquí vamos a tener la hipotenusa. ¿Qué más adelante vamos a hablar que es generatriz? Bueno, ya lo podemos hablar. Este es el vértice, el cono solamente tiene un vértice, tiene radio, tiene generatriz, que les decía que en otras palabras es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se forma. Tiene una altura, que también lo vamos a conocer como H. Tiene el diámetro, que ya sabemos que el diámetro es el doble del radio, y tiene una base, que por cierto la base es una circunferencia. Entonces el área y el volumen de este cono son los siguientes. El área lateral va a ser igual a pi por R por la generatriz. La G significa generatriz. Y el área superficial va a ser pi por R por generatriz más rápido. Donde, pues ya algunas cosas ya le habíamos mencionado, A sub L es área lateral, que no es lo mismo que el área superficial. Ojo con eso. Porque aquí podemos tener área superficial y área de la base. Y sumadas estas dos, pues generan lo que es el área superficial. Luego tenemos R que es el radio, G que es la generatriz. Y la fórmula del volumen es un tercio de pi por R al cuadrado por H. Donde, pues ya sabemos que A sub B es el área de la base, que justamente es pi por R al cuadrado. Y tenemos el volumen que es, se representa como esto. La siguiente, bueno, el siguiente sólido, mejor dicho, es la esfera. La esfera es un cuerpo de revolución que se obtiene al hacer girar un semicírculo sobre su diámetro. Lo hacemos girar y lo que estamos generando es una esfera. El área y el volumen de esta esfera, pues va a estar determinado como A sub S, que es el área superficial, a cuatro veces pi por R al cuadrado. Donde A sub S, pues es el área superficial, R es el radio. Y en este caso tenemos el volumen. El volumen va a ser igual a cuatro tercios de pi por R a la tres. Fíjense bien que para calcular el volumen de una esfera solo necesitamos saber el radio. Las otras dos son constantes. Ese radio lo elevamos a la tres y lo multiplicamos por cuatro tercios de pi. Donde B, pues ya sabemos que es el volumen. Y el último sólido que vamos a analizar teóricamente es la pirámide. Es un polígono limitado por una base. Ya vamos a ver que es un polígono. Puede ser varios polígonos. Y que tiene varias caras laterales dependiendo de la base. Que son triángulos con un vértice en común. Que a ese vértice común se le conoce como vértice de la pirámide. También tiene algunos elementos a destacar. La altura. Recta perpendicular que parte del vértice y va hacia la base del polígono. La cara lateral. El apotema. Esto es muy importante. Lo vamos a necesitar. El apotema. Porque recuerden que aquí se nos construye un triángulo rectángulo. Aquí ve. La base. Y aquí tenemos la fórmula del área lateral. que es P sub B por A sub L entre 2. Donde P sub B es el perímetro de la base. Ya lo vamos a analizar. Y A sub L es igual al apotema de la pirámide. A sub L les decía que era el área lateral. Y aquí A sub S es el área superficial que va a ser igual al área de la base más el área lateral. Repito. El área lateral no es lo mismo que el área de la base. El área de la base es justamente todo lo que estoy subrayando aquí. Que como la palabra lo dice. Está en la base. Y el área lateral son todos esos triángulos que tienen ahí. Que están formándose. O están con el vértice en común. En ese punto en común. También pues A sub S es el área superficial. Y área de la base A sub B. Y el volumen es igual a un tercio del área de la base por la altura. Ese es lo que es la pirámide. Donde tenemos que H es la altura. A sub B es el área de la base. Y B pues es el volumen. Perfecto. Ahora aquí algo muy importante. Una pirámide pues pueden ser diferentes pirámides. La más común. Bueno no puedo decir la más común porque eso depende de la utilidad. La primera que conocemos sería la pirámide de base triangular. La segunda será base. Pirámide de base cuadrangular. Pues la palabra lo dice. Tiene una base que sea un cuadrilátero. Pirámide pentagonal. Tiene base pentágono. Y pirámide hexagonal. Tiene un polígono de seis lados en la base. Y así sucesivamente. Hectágono. Octágono. Y así. Esos son los tipos de pirámide. Ah. También falta el cubo. Es un poliedro regular formado por seis caras. Iguales. Y son cuadrados. Las caras de un cubo son perpendiculares entre sí. Y en consecuencia lo son sus aristas. El área superficial es bastante fácil. Es seis veces el área de un cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene seis caras. A al cuadrado. Sí. Seis veces. Y. ¿Dónde? Pues a sus veces área superficial. A es la arista. La arista es todo ese cuadrado. Y el volumen es A a la tres. Entonces nos quedaría el volumen. Lo representamos como B. Y A que es el lado. O es la arista. Como nosotros conocemos. Ahora sí. Luego de esta introducción un poquito extensa. Veamos algunos ejercicios. Dice el ejemplo número uno. Una fábrica de cristal produce vasos cilíndricos de seis centímetros. Ojo con este es nuestro dato. Seis centímetros. Ah. También nos dice que es el diámetro. Estos seis centímetros son diámetro. Interior. Y seis centímetros de altura. Seis centímetros de altura. ¿Cuántos centímetros al cuadrado caben en dos vasos? Es decir, el volumen de centímetros al cuadrado es que va a tener de capacidad los dos vasos. Pero evidentemente vamos a calcular el de uno primero y luego lo multiplicamos por dos. Entonces los datos tenemos. El diámetro es seis centímetros. Pero nosotros no necesitamos el diámetro. Necesitamos el radio. El radio es tres centímetros. Recuerden, el radio va a ser igual al diámetro dividido entre dos. La altura nos dice que es nueve centímetros. Entonces con eso basta para resolver el problema. Recuerden que estamos calculando el volumen de un vaso cilíndrico. Es decir, el volumen de un cilíndrico. Y para ello pues tenemos la resolución. Y aquí hay que recordar la fórmula. Volumen va a ser igual al área de la base por la altura. Pero el área de la base es pi por r al cuadrado por h. Y pues luego solamente nos queda sustituir pi por r. ¿Quién es r3? Aquí lo tenemos en los datos. Al cuadrado por nueve. Pues vamos a aproximar el valor de pi como 3.14 por nueve. Porque es 3 al cuadrado por nueve centímetros. Entonces nos va a generar 254.47 centímetros a la tres. Ese es el volumen. Entonces damos la respuesta. Fíjense bien. Vean la respuesta. El volumen que ocupan dos vasos es 508.94 centímetros a la tres. ¿Pero qué pasa? ¿De dónde saca este valor? Bueno, detener este volumen que es el volumen de un vaso. Y multiplicarlo por dos. Porque nos están preguntando cuántos centímetros cúbicos caben en dos vasos. ¿De acuerdo? Entonces lo multiplicamos por dos. Perfecto. Pasemos al segundo. Calcule el área superficie y el volumen de la siguiente figura. Tenemos los datos. El perímetro de la base es 36. ¿Por qué? Porque tenemos un lado que es 6. 6 por 6, 36. ¿Por qué? Ah, porque multiplicaríamos 6 por el apotema. Bueno, ya lo vamos a hacer en los cálculos correspondientes. El área lateral, que también es otro cálculo aparte que debemos de hacer, es 10.77 por el hecho de que aquí se nos construye un triángulo rectángulo y aquí hay que encontrar la hipotenusa. La altura es 10 de esa pirámide de base pentagonal. Y el área, el apotema de la base es 4 centímetros. Entonces recuerden que el área superficial va a ser igual al área lateral más el área de la base. En el caso del área lateral va a ser el perímetro, que es 36 por 10.7 entre 2. Luego el área de la base va a ser 36 por 4 entre 2. Bueno, total el área superficial desarrollando este cálculo nos va a quedar como 264.6 centímetros al cuadrado. Ahora recuerden que son unidades cuadradas. Mientras que el volumen va a ser un tercio del área de la base por la altura. Área de la base, creo que ahí lo teníamos, 36 por 4 entre 2. Y nos va a quedar 72. Ese es el área de la base por un tercio por 10. 10 es la altura. Se pueden omitir las unidades y al final se pueden colocar para ahorrarnos un poco de tiempo. Entonces el volumen va a ser igual a 240 centímetros a la 3. Ese es nuestro volumen y generamos la respuesta. El área superficial es de 264.6 centímetros al cuadrado y su volumen es de 240 centímetros a la 3. Pasemos al último ejemplo, el ejemplo número 3. Calcule el área lateral del cono y su volumen. Para ello necesitamos calcular la generatriz. Recuerden que la generatriz resulta de aplicar Pitágoras aquí con el cateto 7 y el cateto 4. Ya lo vamos a calcular para tal vez no ajuste el tiempo. La altura es 7, el radio es 4. Les decía que había que calcular la generatriz. Y la generatriz va a ser igual como a esa aplicando el teorema de Pitágoras. Lo voy a hacer de manera directa. 7 al cuadrado porque es uno de los catetos más 4 al cuadrado. Entonces nos va a quedar 49. 49 más 16. Esto si no me equivoco es raíz de 5. Raíz de 65, perdón. Que aproximadamente es 8.06 centímetros. De ahí sale la generatriz. Lo mismo con el ejercicio anterior. Entonces el área lateral es igual a Pitágoras por la generatriz. Pitágoras por la generatriz. Pitágoras por la generatriz. 3.14 por 4 que es el radio. Por 8.6 que es la generatriz. El área lateral es de 101.23 centímetros a la 2. Y el volumen es un tercio de Pitágoras por la generatriz. Pi por R al cuadrado de H. Donde Pi pues ya sabemos que es 3.14. El radio es 4 centímetros al cuadrado. Y 7 es la altura. Aquí lo tiene. De hecho aquí están los datos y en la figura. Es bastante notorio observar. Si hacemos el producto de todo esto nos quedaría 37.33 centímetros a la 3. Y este sería el volumen del cono. Podemos pensar en un cono. Sí, un cono de tránsito, un cono de comer, etc. La respuesta es que el área lateral es de 101.23 centímetros al cuadrado. Y su volumen es de 37.33 centímetros a la 3. Y aquí finalizamos la clase. Mi nombre, como ustedes ya me conocen, Franklin Fogón. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valles de Sur. Es un gusto acompañarlos. Nos vemos en un próximo video. Saludos. Saludos.